Ok, no es broma Banda Banda, quiero que Les juro por mi vida que esto no es broma Me encantaría que fuera broma Me estaba bañando, sigo mojado Nos acaban de evacuar del cuarto Porque hubo una balacera ¿Qué les dijeron, güey? O sea, llegó el policía así Y el policía dijo Oigan, tenemos que evacuar, ¿cuántos son aquí? Ahí no, ahí hay policías ¿Vamos allá? Ahí, ahí, ok Híjole, qué miedo, banda Si, 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 si Wow, wow, wow Wow, 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 wow ¿Puedo seguir adelante para mí, ok? Sí, sí, sí ¿Puedo seguir adelante? Ok O sea, la calle está cerrada, banda No, o sea Fuera de broma, fuera de broma Esto no es, o sea, no es, no No es broma, ¿sabes? O sea, hubo una puta balacera en el hotel Güey, lo grabaste, cabrón Tú estabas hablando cuando se escuchó No es cierto Que hasta volteé en el saludo Sí, fue eso, güey Eso, güey No, ya, ya, ya Esto está de la verga Y sonó afuerita de nuestra puta puerta, güey Al lado, pendejo, al lado, güey Madre mía Policía dice que fue un asunto con una arma morta y luego se convirtió en un suspeito ¿Qué tronza, banda? ¿Cómo están? ¿Qué tronza, banda? ¿Cómo están? Güey, o sea, hubo un balacero a 15 metros de nuestro pendejo cuarto, güey Sí tenemos que averiguar si fue alguien, ya estaba ahí y disparó a alguien de su cuarto O entró el cabrón, güey Porque si entró el cabrón, nos vamos de ahí ahorita que nos dejen pasar, güey Aunque no haya sido así, güey, yo creo que no vamos a poder ir a la salida Ah, legalmente sí, va a estar en investigación y CSI O sea, yo me salí de bañar así en canicas y el oficial con su pinche rifle y yo con el mío así Oye, fue un huésped No, ya Era huésped Pero era en ese pasillo No, ya, estoy hasta un poquito temblando Hijo, acaba de pasar el SWAT, banda, así de huevos Güey, qué respuesta de la policía, eh Manera la que lo cumpliamos, güey, así de Que huevos, que huevos, que huevos Queosa un pinche vecino, como de cállense Repare surprising, eras un botón de protection Has de evacuar y yo... Qué, y este güey... Y yo asío ¿Y dónde esta mi gente? Y yo, y yo Vertica, Xiria, Xiria, Xiria ¿Qué pedo? Salte ya güey Hasta acá yo le dije qué cabrón O sea, ¿qué qué? Salte ya güey Y yo, hubo un apu... Qué paso, es la pregunta Que pasó Mi hermana estaba ahí a mi hermana Cueo, reap, la quemó no es cierto pero fue un wey loco que llego al hotel o un cliente no es suerte y porque se puso loco pues estaba loco oye una campeona tu hermana de donde eres de mexico si va de mexico pues soltero y con ganas de fiesta aquí podemos ver como me tuve que salir pues vaya sin ropa interior sin zapatos sin tenis de verdad no puedo creer lo que estamos viviendo esta rarísimo esto nunca había estado en una situación asi y esta muy raro y de verdad me impresionó la efectividad y la eficiencia de la policia gringa osea mis respetos 3 minutos wey osea de que lo escuchamos a que lo sacaron ponle 5 minutos osea 5 minutos había la calle cerrada gente en los pasillos con armas y asi no se que wey salte dejame salte 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 a la chingada eso es lo que esta increible osea eso te vas a sentir seguro wey totalmente pasa algo y chinga wey vamos y bueno pues en medio de la desesperacion también tenemos que tener un poquito de esperanzas como dice el drifter y pues ahi esta la esperanza no? bien bonita la esperanza miren ejele es guapa esa mujer es guapa muy joven para ti though drifter es muy joven para ti eso si tu tienes 15 años jefe como esta algunas palabras sin palabras pero estamos bien respect eso es importante es de guatemala wey ah si? el tambien sabias? son amigos? son paisanos eso es mas chingon salud a todos los chapines de este canal estamos con ustedes Juan eres mi tocayo eres su chapin y eres mi tocayo somos todos un circulo de hermandad pero al drifter de la gente hermandad aqui era la señora de los perros agresivos es muy buena onda ya que fue a comprar agua para todos los que estamos aqui esperando el guate la aprecia porque esta crudito le damos un traguito y la pasamos para que toda la bandita nos divertemos podemos ir por ahí y comer algo muchas gracias mi amigo si pues no hay de otra a sacar callo esta bien es un pedicure economico el tallado de piedra le llaman mucho gusto barriga guatemala mi hermano mucho gusto a ella le da un poco de pena la camara pero la camara te ama a ti santa madre vean esto vean esto osea banda de verdad esto no es mentira en lo absoluto literalmente la calle esta cerrada hace rato había muchisima gente aqui grabando hay el camion de las noticias ah y el piso esta caliente a la madre esto definitivamente es una experiencia nueva caminar el hollywood boulevard descalzo como estas papi? no puedo creer lo que vivimos wey osea de verdad sigo sin creer lo que acabamos de puta madre vivir wey te juro por mis huevos me siento en grande falta wey se me esta acabando la puta pila banda se me esta acabando la pila porque no puse la pila adecuada puse la de ayer pero vamos a seguir grabando con el celular en caso de que esto se acabe porque esto tenemos que llegar al fondo de esto tenemos que resolver este misterio una scuba galleta drifted una drifter galleta por favor ya vamos a desayunar salen como mimosas wey saludos a la mimosa le mando un saludo aAA allianac guadalupe contreras rozas ALEALA MIMOSA aaaaaaaaaaaaa jajajajajajajajajajajajajjajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja Hey boss you are big yeah yeah see I'm used to this though cuz I'm from Chicago I'm from Mexico Oh okay okay I'm just chilling you know you're trying to see something respect my angel you are amazing mi hermano thank you very much eso papi gracias carnal eso banda vean este pinche monstruo creo que o sea todo lo que hice de progreso en el gimnasio estas últimas semanas se va a ir directo a la chingada ahorita y me encanta ya estamos ciscados eh bandita un plato se rompió y todo el día ah no bueno Drifter ese bocado está muy grande wey pues bueno ya pasó que como una hora de que fue la balacera la balacera fue a las 11 wey porque ya pasaron como 4 horas varios vasos y siguen estando bloqueadas las calles sigo descalzo pero pues seguimos echando desmadres sigue la fiesta la gente está de hueva estar perdiendo el día en un pinche restaurante pero pues no nos queda de otra más que sacarle lo mejor que se pueda a la situación estamos platicando cosas muy chidas aquí está el guate pues bueno bandita por fin nos liberaron aquí podemos ver que sigue habiendo camiones de noticias el piso está caliente como a la madre se armó un grandísimo desmadre o sea hay camiones de noticias por todos lados de verdad fue un gran acontecimiento como 5 canales nacionales vinieron a grabar acaban de abrir el tránsito en hollywood no saben el paro que me están haciendo wey pero por eso vamos a prender el toque y vamos a fumar aquí y de un solo bueno vamos a parque yo yo me quiero ir para mi casa y no puedo ir chicos entonces aquí voy a fumar de un solo ok mira en el guate probando el piso si 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 como estas carnal aquí lo va fumando En memoria de Johnny Laboriano, yo me llamo Nazaret Quintanilla Laboriano. Bueno, vinimos a casa del buen Tellas, que ahí podemos ver. Tellas es su gran mujer. Y nos acaba de informar Tellas que encontró un artículo en el cual dice que mataron a alguien. O sea, mataron al... los policías mataron a los despechosos, ¿no? Nos tenemos que esperar a que limpien el desmadre. Sigue cerrada la calle, lleva como medio día cerrada, y nos dijeron que en cuatro horas la volvían a abrir. Nuestras cosas siguen ahí, mi pasaporte sigue en el hotel, mi dinero, mi maleta, mi tenis. Sigo descalzo, por cierto. Nos mantendremos informados, banda. Mientras... Banda, ya son las 7 pm y seguimos sin poder ir al hotel. Hemos investigado en las noticias y realmente creo que fue algo mucho más serio de lo que pensábamos. O sea, mataron a un güey a cinco metros de nuestro cuarto. Estamos sacados de pedos. Entonces no sabemos qué va a pasar, no sabemos si vamos a regresar al hotel y ya va a estar libre la calle, no sabemos si vamos a regresar a dormir ahí, si nos van a decir que ya está como clausurado. O sea, no tenemos ni idea. Ahorita venimos a la Carmencita a echar unos taquitos de barbacha rico, una cerveza y pues básicamente que pase el tiempo, porque los policías nos dijeron ahorita que marcamos que todavía no estaba disponible el acceso a la calle. Pues toca seguir esperando y pues a ver qué pasa. Ahorita vamos a olvidarnos un poquito del problema, vamos a comer unos taquitos y pues que pase el tiempo. Delicioso, ya tenemos aquí unos tragos de cortesía. Nos están llegando rumores de que ya podemos ir más o menos al hotel, a saber qué onda, pero no hay ningún reporte oficial. Entonces andamos esperando a tratar un poquito de rato para irnos a dormir media hora, bañarnos, y ya terminar con este día que ha estado bastante estresante y bastante tenso. Che, capítulo de CSI, qué horrible, qué horrible. Pues banda, ya estamos por fin en el cuarto de regreso. Pueden ver a Guate dormido. Bueno, empezándose a dormir, pero no nos vamos a dejar. Oye, Luis. Güey, danos tu opinión de lo que pasó hoy, neta, neta, neta. En breve, así, ¿qué opinas de lo que vivimos, güey? Lo que está cabrón, güey, algo que sí tengo que decir es que cuando le contamos a la gente lo que pasó, es como de, ah, pero ustedes de dónde son, de México. Ay, no mames, no está peor allá. A mí en mi puta vida me había pasado algo así. O sea, hay detectives, hubo equipo de SWAT. Una mamá. Bandita de verdad. Muy, o sea, es la última forma en la que yo veía que mi día de hoy fuera a suceder, a, como que, pues, a pasar, a desenvolverse. Leí en Facebook que me pusieron muchos comentarios de, ah, en Culiacán es diario, en no sé qué pasa diario. Y, pues, la verdad es que no creo que sea un tema que se, o sea, como que se tome a la ligera. Sí está cabrón. O sea, un cabrón perdió la vida aquí. O sea, un güey se quedó sin vivir. El chiste es que fue un día muy intenso, muy raro. La verdad es que ya saben que este no es el tipo de videos que se hacen aquí normalmente, pero... Lo tenías que documentar. Lo tenías que documentar, güey. O sea, es algo muy raro que pudimos, para bien o para mal, vivir de muy cerca. Entonces, bueno, banda, comenten, comenten. Ya saben que siempre os lo que pongan, no quiero hacer muy fuerte el servicio, pero, eh, pinche coca. Tú coca, cienaste todo. Porque andar ahí gritando tu saludo. Eso también es tú, cabrón. Grabamos el momento del balazo en el saludo. ¿Qué tal, sabana? ¿Cómo están? Pero bueno, un día muy, muy agitado. La verdad es que emocionalmente muy cansado físicamente también. Y, pues, bueno, ahorita descansar un ratito y a ver si al rato echamos fiesta, pero definitivamente el cuerpo nos pide descanso. Afortunadamente no nos pasó nada. Bandita, los quiero mucho, de verdad. Este tipo de experiencias te hacen darte cuenta que en cualquier instante la vida te puede decir, ah, muy chingón, te la pelas. Entonces, pues, sí, como que aprecien cada día. No sé, me, me, está raro vivir algo así. Total, que tengan un excelente día. Pásenla rico y ya saben que siempre, siempre, echen desmadre. Pues bueno, ya estamos de regreso al hotel y como pueden ver todavía hay la línea esta de que no puedes cruzar. Pero vamos a cruzar. Hay muchas patrullas, exactamente. Patrulla por aquí. Patrulla por allá. Patrulla por delante. Patrulla por detrás. Exactamente. Un buen naranja con champaña. Alta, es una mimosa. Es una mimosa. Campaña de cua naranja. ¿Y qué es eso? ¿Y por qué dijiste mimosa? ¿Y si queríamos comida? No, queremos. Mi hermano, ¿cuál es tu opinión de esto? ¿Cuál es tu opinión sobre esto? No sé qué está pasando. Está loco, ¿no? ¿Estabas en el hotel tú? Vengo pasando. No sé qué está pasando. ¿Me cuentan? Es que es verdad, ¿no sé? Sí. En el motel. Si quieres el chisme, cinco dolaritos. Es un mexicano. Pura vida, mate. ¡Hey!